Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo voy a hacer otra prueba para ver cómo podemos que nuestro cristal repela la lluvia igual que hice en un vídeo anterior. Pero esta vez voy a probar varias de las cosas que me han dicho en otro vídeo que hay gente que dice que le funciona también cera de casa o cera de pulimiento del coche en vez de el producto que eché en el vídeo anterior. Si queréis ver el vídeo anterior os voy a dejar una tarjeta aquí para que lo podáis ver. Lo que voy a hacer aquí es, voy a poner tres zonas en donde voy a hacer tres pruebas distintas. Primero voy a probar el producto que utilicé en el vídeo anterior, el Rain X. En el segundo voy a utilizar cera de automóvil normal del que se da para pulir las carrocerías. Y en la tercera zona voy a dar una cera líquida que tengo también para sacar brillo a la carrocería de los vehículos. Vamos a ver el efecto que tiene contra el agua. Ahora mismo el cristal lleva bastante tiempo sin echar ningún tipo de producto de sellado del cristal y el agua pues ya se empieza a quedar pegada al cristal. Vamos a hacer las pruebas y vemos los resultados. El primer producto que vamos a utilizar es el Rain X, que es el producto que hemos utilizado en el vídeo anterior. Vamos un poquito sobre el cristal y extendemos con un papel o un plástico en círculo. Este es un producto específico para el sellado del cristal contra la lluvia y contra las salpicaduras de los camiones. Y es el que mejor me está funcionando. Primer producto aplicado. Falta la limpieza de esta parte. El segundo producto es cera de brillo de esta del vehículo que no es ni siquiera pulimento. Es la cera convencional que se da para hacer brillar la carrocería. Aplicamos en esta zona. Este producto cuesta darlo bastante más que el anterior. Dejamos secar y limpiamos. El tercer producto es esto. Es una cera lacada, que es una cera líquida, que se utiliza para después de aplicar un renovador de pinturas. También el líquido. Lo voy a echar en el papel. En este caso es líquido y no quiero que se me empape el cristal. Mirad, ya me he pasado. Voy a frotar bien para que se empape bien el cristal. Ya tenemos los tres productos aplicados. Ahora vamos a limpiarlos. El primer producto se le echa una gotita de agua y se limpia. El segundo producto lo vamos a quitar con un papel seco. Igual que se hace en las carrocerías. En este caso, al ser la cera blanca, si el cristal tiene algún poro, se queda blanco. Y se ve, cosa que en este caso, como es transparente, pues no afecta ningún tipo de poro. Pero aquí el poro se quedaría marcado. Y ahora vamos a quitar la cera líquida. Esta es más difícil de retirar. Y ahora toca hacer la prueba de agua. A ver qué producto es el que mejor repela el agua. Incluso podemos ver en otras partes del cristal, donde no está aplicado el producto, la diferencia que hay antes de la aplicación de nuestros productos. Voy a subir para ello un poquito la cámara. Bueno, aquí tengo mi vaso de agua. El RainX no deja ni una gota de agua. Resbala muy rápidamente. La cera de pintura más o menos funciona igual, pero resbala más esta. Y la cera líquida, pues no es nada efectiva. Con lo cual, la gente que dice que si se utiliza cera líquida en las del suelo de casa, funciona es mentira. La cera de carrocería, más o menos. Pero el RainX es el que mejora completamente la visibilidad. O sea, veis que no queda casi nada de agua. ¿Esto qué significa? Que si nos pilla una tormenta de noche, o nos salpica un camión, o cualquier otra circunstancia adversa, este producto es el que mejor se va a comportar. Tanto que, no solo porque lo diga yo, sino que lo podéis leer en el comentario del vídeo anterior, resulta que no hace falta que pongan hirón limpia para brisas. El agua se desliza solo con la velocidad del aire a partir de unos 50-60 km por hora. También hay gente que dice que funciona la fécula de patata. Voy a probar en esta zona de aquí. Mirad, vamos a probar con patata. Yo creo que esto seguramente se lo llevará el agua enseguida. Y también voy a probar, por si hay algún escéptico, con ajo. ¿Vale? Veis aquí un ajo. Vamos a dar aquí con ajo. Y ahora, igual que en el caso de antes, vamos a limpiar el cristal antes. La patata está limpia y vamos a probar el ajo. El ajo se queda bastante pegado. Voy a tener que utilizar algo de líquido, este es el agua. Ha quedado por aquí abajo. He dado la vuelta a papel para que no influya el ajo y la patata. Y ahora vamos a echar el agua. Vamos a la zona de la patata. Se queda el agua. Y la zona del ajo, igual, no tiene nada que ver con los productos que hemos echado aquí anteriormente. Obviamente, parece que la zona de la patata queda más limpia que la zona del ajo. Porque aquí queda el agua todavía que está empezando a escurrir. Voy a echar agua aquí, que es una zona en la que no he echado ningún producto. ¿Ves que el agua se queda en el cristal? ¿Vale? Incluso se repele más que la zona del ajo. Obviamente, lo que es más funcional sigue siendo el Renekis y la cera de carrocería. La cera que es pastosa, no la cera líquida. Bueno, espero que con este vídeo ya hayan salido todos de dudas. Ya habéis visto la efectividad de cada uno de los productos. Ya cada uno que dé el producto que le dé la gana en su coche. Yo no tengo ningún interés económico, que os quede claro. Tan solo estoy explicando las cosas que hago en mi coche. Esto otro lo he probado porque la gente lo ha dejado en los comentarios del vídeo anterior. Del que recordad que os he dejado el link en la descripción del vídeo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Dejad vuestros comentarios. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Y no os olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!